Hoy nos tomamos la caña con esa figura del showrunner, el creador, que es siempre un hombre muy cabezón, que es Pepe Coira, el creador de hierro. Pepe, va por ti, por esa voluntad férrea. Hola, ¿qué tal? Claro, decimos lo de cabezón, Pepe, tranquilo, porque es que he estado años y años hasta que Hierro por fin se ha estrenado en Movistar Plus. No lo decimos por nada, ¿eh? Sí, sí, bueno, esa fue un empeño de Alfonso Blanco, del productor mío y de mi hermano Jorge. Bueno, y de más gente, que estábamos vinculados y que no somos unos pesados y nos gustaba mucho la idea de hacer la serie y aunque nos llevó unos añitos, pues al final lo conseguimos. Bueno, Ibai ya, bueno, se va a estrenar la segunda temporada, en mitad más ha habido, estábamos en el rodaje, la pandemia, pero para los que no han visto Hierro, esta serie protagonizada por Darío Grandinetti y por Candela Peña, a mí me gustaría que nos contaras de dónde surge esta idea de una jueza, una jueza de armas tomar, una mujer rotunda, como es la jueza que interpreta a Candela, ¿cómo surge esa chispa tan eléctrica? A ver, la idea era hacer una serie en el fondo muy clásica, porque es género, ¿no? Es decir, es la de una historia de la investigación de un crimen, ¿no? En España tenemos esa figura que es la del juez instructor, que al juez le toca coordinar la investigación, luego otro juez será el que juzgará, y nos gustaba mucho, bueno, lo que se planteaba era lo de encontrar un espacio especial, como es tan especial en este caso como es la isla de Hierro, donde eso pudiera ocurrir, y nos gustaba que la investigación involucrara a dos personas muy opuestas y al mismo tiempo con mucho en común. A una juez que por trabajo le toca hacerlo y que tenga, bueno, que tuviese un carácter como el que se planteó para Candela Montes, ¿no? Y que también encarna a Candela Peña. Y el otro, alguien que fuese, digamos, estuviese en el otro lado de las cosas, que es un falso culpable. Alguien a quien todo el mundo, en esa pequeña comunidad, considera que tiene que haber sido él quien lo ha hecho, ¿no? Y que está empeñado él también en encontrar a quien realmente haya podido ser el asesino. Entonces, quiero decir, el planteamiento yo creo que no puede ser más clásico. Otra cosa es luego, pues eso, que el espacio sea un espacio al que la ficción ha ido muy poco hasta ahora, o que el carácter de los personajes sea el que pudimos inventar para ellos y que estos dos actores que hemos mencionado han conseguido hacer tan suyos. Y vamos ya con la segunda temporada, porque claro, empezaste a rodarla antes del coronavirus, se paró por el coronavirus, ahora se está rodando y hay un... Bueno, no sé si a ti cómo te ha afectado todo este jaleo, lo primero, y luego, claro, vuestros capítulos de la primera temporada, los guiones no estaban cerrados. Yo no sé si ahora con el coronavirus están todavía más abiertos. A ver, cuando empezó el coronavirus, yo era alguien que estaba muy, muy agobiado porque me quedaban días para terminar de entregar el uno en los últimos guiones, porque él nos pillaba rodaje. Empezó el coronavirus y toda esa urgencia desapareció por completo, ¿no? Esto de las prioridades que se revisan. Y tuvimos tiempo de acabarlos como con toda la calma y tuvimos tiempo incluso de volver atrás y cosas que a lo mejor ya habíamos dado por buenas. Es decir, espera, le damos otra pensada más, revisamos esto, revisamos esto otro. De manera que hemos podido retomar ahora rodaje, no con los guiones terminados, porque el guión al final lo terminas en montaje, ¿no? El guión lo terminas a lo mejor diciendo, oye, si añadimos una frase de este que ahora está de espaldas, o la añadimos sobre... Y entonces eso. Pero, quiero decir, hemos llegado sí con unos guiones completos, por lo menos. No terminamos, pero sí completos. Y en esta segunda temporada también mantenéis el dúo protagonista, que estos dos personajes tan potentes y luego también actores tan conocidos como Candela Peña y Darío Grandinetti y rodeados de actores canarios que no son muy conocidos. O sea, mantenéis la misma estructura. ¿Os ha funcionado también? ¿Por qué? ¿Cuál es el que...? Defínenos un poco cómo ha sido este ensamblaje, ¿no? A ver, había una cosa que en su día, cuando empezamos a plantearlo, sonaba un poco revolucionaria y hoy suena ya completamente normal, que era la de que nosotros defendíamos que los personajes canarios los hiciese gente. Si no, canarias sí con acento canario. Es decir, yo creo que al final hay muchos actores muy capaces de asumir acentos y no creo que la gente tenga que haber nacido en un sitio para... Pero sí que fuese... Que hablasen como se habla allí. Igual que si venimos a Galicia, pues que hablen como se habla aquí, ¿no? Entonces, eso lo teníamos claro. Y teníamos claro también que importa cuáles son los personajes que son del lugar y los personajes que vienen de fuera. Dentro y fuera, en espacios tan cerrados como este, importa, ¿no? ¿Quién es el forastero? ¿Quién es el del lugar? Entonces, claro, para nosotros era muy importante poder encontrar en Canarias actores, actrices que pudiesen hacer un montón de papeles que había en la serie. A nosotros nos gusta plantear ficciones que no tengan un protagonismo absoluto de un personaje o despersonaje, sino que nos gusta que tengan la mayor coralidad posible y que los personajes, por pequeños que sean, pudiesen ser protagonistas de su propia historia si nos fijáramos más en ellos. Algo así. Bueno, esa sería la aspiración. Entonces, nada, ahí hubo un trabajo muy bonito, yo creo, por parte de María Rodrigo, de la directora de casting y de Jorge, en encontrar gente que, bueno... Y yo creo que eso, en la primera temporada, yo creo que fue uno de los ingredientes que hizo que la serie funcionara, que era, de repente, tantas caras que veías por primera vez o incluso caras, por ejemplo, en el caso de Mónica López, ¿no? Que se le asociaba con actriz catalana y era, no, resulta que es Canaria. Y ella decía, ella estaba feliz diciendo que era la primera vez que podía hablar, podía actuar con su modo de hablar, que no tenía que cambiarlo. Y yo creo que eso ayudaba a darle a la serie algo que es muy importante, que es esa sensación de autenticidad. Y luego está la cosa, otra cosa que se ha destacado mucho y que es verdad que contribuye a esa cosa de la autenticidad, que es el paisaje, ¿no? El espacio como casi un personaje más. Y eso, ¿cómo se come en un guión? O sea, ¿cómo un guionista concibe que la Isla de Hierro acabe metiéndose en las historias tanto como lo hace en la serie? Pues yendo allí, intentándonos ser idiota y aprovechar lo que te está regalando el sitio. Es decir, claro, nosotros, a ver, debo confesar que cuando planteamos el hierro, ninguno habíamos ido a la isla. En el primer planteamiento, simplemente sabíamos que era el juzgado más alejado que hay de Madrid. Decían, claro, claro, esto era lo de, vamos a irnos al sitio más alejado. Y entonces, en un primer esbozo, pues estaba dibujada una isla que luego, cuando llegamos allí, dijimos, no, no, esto hay que cambiarlo todo. Había muchos personajes que eran pescadores. Y luego resulta que la pesca allí es una actividad muy reciente y bastante limitada. Y te encontrabas con que era un lugar que, en realidad, a lo que más se parecía, era, en lo que yo pudiese conocer, a zonas de montaña. A zonas muy aisladas donde ese aislamiento ha hecho que la comunidad sea muy fuerte. Desde luego, nada que ver con la imagen tópica que uno podría tener sobre Canarias. Entonces, a nosotros nos interesaba mucho intentar aprovechar todo lo que nos estaba regalando la isla, en términos de ambientación. Y luego también, por supuesto, aprovechar lo que era en términos de escenario, físicamente. Es un sitio precioso. Y es un sitio precioso del que nosotros hemos usado una parte. Porque esa isla, con lo pequeñita que es, ahí yo creo que podría haber sido Peter Jackson a rodar El Señor de los Anillos entera. Tienes la comarca, tienes Mordor, tienes todo lo que quieras. Entonces, eso. A nosotros, en todo caso, lo que nos preocupaba era no caer en la tentación de estar haciendo postales todo el rato. Y creo que más o menos lo habremos, bueno, no sé si lo conseguimos, pero sí que nos interesaba. Es decir, este es un lugar bellísimo y mostremos su belleza, pero que no se convierta esto en una sucesión de postales en donde hay gente en un sitio hablando para ver el sitio. O sea, que vosotros ya sois forasteros, pero unos forasteros ya asimilados, más o menos. ¿Cómo se os mira en El Hierro? ¿Qué tal va la relación con los vecinos? Mejor imposible. Cuando salió la serie, yo recuerdo que para nosotros una de las grandes intrigas era cómo iban a tomarse la serie. Por ejemplo, había habido algo muy delicado, que era que nosotros en la primera temporada hablábamos de la bajada. La bajada es una procesión que hacen cada cuatro años en la isla y que de alguna manera ordena su vida. Es decir, la gente cuenta su propia biografía por bajadas. Yo me casé hace tres bajadas, me vine a vivir aquí hace dos bajadas, lo que sea. Y claro, para ellos era a ver qué hacen, cómo tocan esto. Y recuerdo que era un poco delicado. Bueno, y en general, cuando tú vas a un lugar y lo buscas retratar, bueno, al del lugar le puede gustar o no. Y en general, yo diría que fue unánime, que la gente estaba muy contenta. Creían, muchos decían, no, no, lo habéis pillado. Yo creo que pensaba que habíamos pillado incluso más de lo que habíamos pillado. O sea, en esa manera amable de ver las cosas, algunas veces nos atribuían un conocimiento que no teníamos. Pero no, funcionó muy bien y nos sentimos muy, muy bien acogidos en la isla. Mucho. Oye, y últimamente se habla mucho de... Bueno, siempre se ha hablado de los thrillers nórdicos, pero es verdad que últimamente hay mucho director gallego que está haciendo thrillers. Vosotros. Pero además, se estrenó hace poco La Unidad, que también es un thriller gallego. Hay muchas películas también con ese género marca Galicia. ¿Qué os dan? ¿Qué tenéis en Galicia para iros por el thriller? ¿Es el tiempo? ¿Es el clima? No, es que nos gustan los conflictos. No, no. A ver, yo creo que es un género que... Yo creo que es un género universal. Es decir, porque es el nórdico, pero es también, yo qué sé, Marcaris haciendo en Grecia sus novelas ambientadas en... O ese Montalbano en Sicilia. Yo creo que el thriller es algo que te permite hablar de los conflictos que hay en una sociedad de una manera que pueda ser entretenida para la gente. Entonces, nada, yo creo que es eso. No sé, y los gallegos yo qué sé, pero a lo mejor funciona que tendemos a ser... un poco irónico, o sea, ver las cosas con un poco de distancia, y eso puede ayudar en este género, pero no lo sé. Dicho esto, yo creo que luego gallegos lo sabemos de muchas clases. Bueno, y otra cosa, bueno, es que es la segunda temporada, la primera tuvo el premio feroz, bueno, la crítica a mejor serie dramática, Candela, mejor actriz de serie, el Onda, esa mejor serie española, y además es una serie dirigida... Bueno, está tu hermano Jorge, es director, y tú eres teóricionista. ¿Cómo os repartís... ¿Cómo va esa relación? Que además es muy común, que hemos visto que en el cine es muy común, en vuestro caso, ¿cómo la definirías tú? ¿Entre Jorge y yo? ¿Dices? Sí. Ah, pues es una relación de confianza. No, a ver, no somos... Creo que no estamos exactamente en el clásico de los dos hermanos que hacen todo juntos. Estás por su cuenta, yo he hecho muchas cosas por mi cuenta, y seguimos haciéndolo. Pero también es cierto que muchas veces nos juntamos para trabajar, y yo creo que nos juntamos para trabajar por dos cosas. Una, porque nos entendemos bien, es decir, hay la suficiente confianza. Muchas veces este trabajo es difícil porque está como lleno de intangibles, ¿no? A mí me gusta más así, a mí me gusta más asado. ¿Quién sabe? No hay un termómetro que te permita decir no, lo correcto es esto, esto, otro. Entonces, poder trabajar con gente con la que estés a gusto y con la que tengas la sensación de que no está habiendo una pelea de ego, sino un intento de hacer lo mejor posible con lo que tenemos entre manos, con Jorge eso pasa de sobra. Y no hay ningún problema en que discutamos, no hay ningún problema en que digas, pues no, pues sí. Luego, tengo la impresión también de que nos compenetramos bastante. Es decir, yo creo que mis debilidades son fortalezas en el caso de Jorge y al revés. Quiero decir, que tenemos muchas cosas en común, pero también muchas diferentes. Y eso creo que es bueno para trabajar. Entonces, nada, este es un... Ya digo, no somos los Cohen o no somos Dardén que no es la casi planteable que puedan trabajar. También es cierto que entre Jorge y yo, ahora no importa, pero hay una diferencia de edad. Entonces, yo soy mayor que él. Soy, no sé, con 8 años mayor que Jorge. De manera que, sobre todo al principio, nuestras carreras no podían ir más por separado. Yo cuando empecé, Jorge estaba en el cole. Y nada, hemos sido así. Y luego, respecto al trabajo, sí que es lo de que Jorge se involucre mucho en el guión, que pueda estar participando de la manera más activa posible en lo que es la discusión del guión, sobre todo en las fases iniciales de cuando estás armando la historia. Y yo, en rodaje, desde luego no pinto nada, pero sí que me gusta mucho estar en montaje. Un guionista en montaje. Un guionista en montaje. Claro. A ver, yo creo que es la parte más bonita de todas. Claro. De las tres, o sea, si tienes que quedarte con una, ya me quedo con montaje. Es una maravilla. Es mágico. ¿No? Cuando puedes, de repente, construir algo que no estaba. Eso me parece una pasada. Bueno, pues, brindamos por hierro, por hierro dos, incluso tres, ¿no? Cuando, cuando acabe. Vamos poco a poco. Desde luego, nuestra peli, bueno, para mí, una de las series mejores desde luego, del 19. Se lo dice a todos, ¿eh? No, no, esa jueza, vamos, esa jueza. Sí, la adoro. Somos muy de candela. Gracias. Bueno, un beso. Muchas gracias a vosotras. Salud. 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 Gracias.